La verdad que bueno, muy contento, yo vengo trabajando día a día para estar para el equipo, así que bueno, contento porque me tocó convertir, pero bueno, el trabajo del equipo fue muy bueno, desde el primer minuto lo fuimos a buscar el partido y creo que hicimos lo que nos había pedido el técnico y nos salió a rajatabla, así que gracias a Dios contento también por el equipo. ¿Cuáles eran esas instrucciones que le dio Gastón Leva? Porque enfrentaban a un equipo que venía en levantamiento, que venía en alza tras algunas victorias a ida. Gastón siempre nos dijo del día que llegó que él quiere un equipo protagonista, que vaya al frente, así que tratamos de reflejar eso en la cancha, a veces nos sale mejor, a veces no tanto, pero bueno, de a poco nos vamos acomodando al gusto de él. Ya van a ser dos fechas las que van a finalizar esta apertura y con Atlético de Alia María quizás no teniendo las posibilidades de ser protagonista. ¿Cuál es el resumen que ustedes hacen? ¿Cuál fue el balance de este Atlético de Alia María en esta apertura? No, yo creo que bueno, dentro de todo fue algo bueno, pero en los momentos en los que tuvimos la posibilidad para prendernos ahí arriba, nos faltó un poco. Y eso es lo que le está buscando Gastón, la vuelta de Rosca, que esos partidos que no se nos pueden escapar, que tenemos el material para competirle a todos de igual a igual y de ser protagonista. Así que tratando de ajustar esos detalles, ahora finalizando este campeonato para arrancar el próximo peleándolón, ¿no? Y en cuanto a lo personal, ¿cómo te sentís vos jugando en Atlético de Alia María? Bien dijiste aquí fuera de cámaras que por fin se te pudo abrir el arco este último fin de semana, o sea, en cuanto a la parte mental y también la parte deportiva, ¿cómo te sentís vos? No, la verdad que me vengo sintiendo muy bien, el cuerpo técnico nuevo me está dando minutos que quizás antes no los tenía tanto, entonces tratando de cumplir, trabajo día a día para estar lo mejor posible y bueno, al darme un minuto Gastón me da más confianza y bueno, gracias a Dios se abrió el arco el fin de pasado y esta vez me tocó convertir por duplicado. Por supuesto que eso es muy importante, ¿no? Y más que nada para alguien que necesita el gol para mantenerse motivado, ¿no? Sí, sin duda, sin duda que para el futbolista cuando hace un gol la motivación es el doble, encarar las cosas con mucho más ganas, así que muy contento y bueno, espero seguir mejorando y seguir convirtiendo. Y en lo que es el club en sí, lo que es Atlético de L. María, ¿qué opinión tenés acerca del club? Una institución que bueno, vos al estar ahí por supuesto vas viendo, ¿no? Lo que es una institución quizás que es grande, ¿no? Dentro de lo que es la Liga Regional. Sí, la verdad que bueno, yo nací ahí, me crié ahí con los chicos, así que es una institución muy linda, muy familia, muy cercana la gente con los jugadores y un club grande, un club grande que ha ganado cosas, que eso es lo que nosotros desde chicos ya pretendemos, pretendemos recuperar los títulos que han ganado temporadas anteriores, así que bueno, un compromiso y contento por mis amigos y los compañeros con los que estamos estar en esta situación de poder llevar al club lo más arriba posible. Antes de finalizar, quiero destacar a lo que dijiste, que es buena asista allá adentro, por lo tanto sos, podríamos decir, alguien del club, de la cuna del club. ¿Eso quizás tiene un plus más a la hora de jugar en el primer equipo de Atlético de L. María? Sí, yo creo que el sentido de pertenencia por la camiseta te da a veces un plus en cada uno de los partidos, y más en los clásicos, más en los clásicos que vos lo querés ganar a muerte, que vos sabés que eso se siente mucho más, así que yo creo que es un plus que le da al jugador y está muy bueno, está muy bueno sentirse parte y querer la camiseta como uno la quiere, ¿no? Por último, Lucas, un mensaje que le quieras dejar a la hinchada canalla, que por supuesto fue muy feliz el fin de semana pasado, ¿no? Tras el clásico. No, bueno, darle muchísimas las gracias por todo el apoyo que nos dan, por todos los partidos que siempre están ahí apoyándonos, y bueno, somos la mayoría pibe esta vez desde el club, así que vamos a tratar de dar todo para poder a fin de año coronar con el campeonato. Bueno, Lucas, muchísimas gracias y muchísimos éxitos en lo que se viene, que va a ser el clausura, y mucha felicidad. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día.